Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa Palabra de Dios. Hoy es martes 16 de noviembre. La iglesia nos presenta el testimonio de Santa Margarita de Escocia o Santa Gertrudis, también virgen. El evangelio que compartimos se toma de San Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de Publicanus y Rico, trataba de conocer a Jesús. Pero la gente se lo impedía porque Saqueo era de baja estatura. Entonces corrió y subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo, ¡Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador! Saqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús, Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús lo dijo, Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar a los que se había perdido. Palabra del Señor. Mentemos y oremos. El hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar los que estaba perdido. Saqueo era despreciado, y sus negocios debieron ser un tanto dudosos. Si de algo me he aprovechado, lo restituiré cuatro veces más. Pero Jesús, con elegancia, se hace invitar a su casa, y consigue lo que quería, lo que había venido a hacer a este mundo. Hoy ha sido la salvación de esta casa, porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Lo demás es comulgan a saqueo. Jesús va a comer con él. Las cosas que sucedieron en aquella sobremesa, si ayer Jesús devolvió la vista a un ciego, hoy devuelve la paz a una persona de vida complicada. ¿Cómo actuamos nosotros en caso semejante? ¿Cómo Jesús que no tiene inconveniente en ir a comer a casa de saqueo, o como los fariseos que murmuraban porque ha entrado en casa de un pecador? Deberíamos ser capaces de conceder un margen de confianza a todos, como hacía Jesús. Deberíamos hacer fácil la rehabilitación de las personas que han tenido momentos malos en su vida, sabiendo descubrir que, por debajo de una posible mala fama, tienen muchas veces valores interesantes. Pueden ser pequeños de estatura, como saqueo, pero en su interior, ¿quién lo diría? Hay el deseo de ver a Jesús. Pueden llegar a ser auténticos hijos de Abraham. Hermanos y hermanas, ¿estamos dispuestos a cambiar nuestra vida pidiendo perdón a los hermanos por nuestras ofensas? Amado Señor, a la luz de tu palabra, danos un corazón compasivo y misericordioso para que podamos también experimentar como lo experimentó saqueo, la conversión de su interior y poder recibir de ti la alabanza. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Amén. Amén que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.